¿Cuántos le pone a WhatsApp, Cristian? Por ahí unos 30. ¡No, hombre! Ya no tiene 27. Pero es que ellas tienen el elixir de la juventud, güey. Bueno, como dato extra de WhatsApp, que estamos hablando de Wayne. WhatsApp es la menor de Mamamoo y tiene 24. ¿Sabes qué es lo peor, muchachos? Que su profesor ya nos la dijo Cammy como por ahí nos hace 80 videos. Siempre, hay que preguntar lo mismo. Yo tenía en mi cabeza que tenía 27. ¿Pero en cuántos años tiene Cristian? Tengo 24. Entonces la mayor es Monbiol. Solar. La mayor es Solar. ¿La mayor es Solar? Sí. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? ¿26? ¿28? ¿28? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál vino? ¿Estás diciendo que se creció la niña? ¿Qué? Sí, pero me está riendo y yo. No, esa es allá, para ti. Como para no dejar, la Monbiol tiene 27. Sí. Este es el último video del mini especial de Mamá Mú en cuarentena. No, no, no. Queremos más. ¡Más ansiosos! Queremos más. Esperamos que Mamá Mú saque más canciones durante el año y volveremos aquí. Por ahora, esta canción es de Wayne, pero es un cover, no es una canción de Wayne. Como todo el mundo... Puede que en los comentarios pongan, ¿por qué no me mostro una canción original de Wayne? Wayne no ha sacado canciones originales, lo último que ha sacado Wayne son covers de varias canciones, tanto de baile como musicales, así que pues a eso es lo que estamos con todos los recientes de Mamá Mú. Así que pues Wayne, aquí está con su cover. Esta canción, bueno, este cover lo sacó el día de su cumpleaños para celebrar sus 25 años. La canción se llama... Ya tiene 25. Un añito. El cover de Wayne que van a ver es Honey. Es una canción de la cantante Clehani. Ah, sí. Es una cantante, compositora y bailadina estadounidense de género R&B. 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 Es esta. Perdón, pero entonces... Si este video llega a 5.000... Oh, voy a hacer un paréntesis, un paréntesis. Gracias por los likes. Si el video de Monbiur llega a 100 likes, hoy el día de hoy salió otra canción, otra canción de Monbiur, así que denle like al video de Monbiur para que ellos reaccionen a esa canción. Tero. Hombre, 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 hombre. Bueno, no más. Este es el cover de Connie, de Wayne. Así que, que salió por su cumpleaños. Y ya. Danos la orden, querida jefecita. Tres, dos, uno, play. Por Dios ¿Esa es ella? Sí, es ella 17 de abril ¡Ah, qué caja! Acá no es la foto Es como muy vintage el video Me gusta porque literalmente es un video en cuarentena O sea, es la luz del de la cara para hacerlo Si no, es la luz del de la cara Y gracias por mencionar eso La cancón salió hace dos meses Pues lo subieron hace dos meses Oh, 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 oh Oh, the pretty grass in the world But I'm in this play with you Call it up to light I came to find my fire Let's play with you How did I stay with you Yeah, bitch, you I like my girl just like I like my honey Sweet, a little selfie I like my women like I like my money Cream and a little cherry Oh, I'm a beautiful red A color foam is falling out for me Oh, I'm a heartbreak That little stone cold Like I'm so charming I love you La-la-la-la-la-la-la Es el amor, oh, en el amor. Todas las mismas previas, es el amor. Todas las mismas, es el amor. Es el amor. Antes de los comentarios voy a dar un dato extra más Y es que la cantante original de la canción Cleani Perdón, Kelani Pero no siento todo mal siempre Compartió el cover de Wayne Y le escribió Gracias Wayne, ya sé bien, espero conocerte pronto Porque Wayne le puso Hola Cle, Kelani Me gusta tú y tu música Un día espero tener la oportunidad de verte actual Ya sea en una presentación o en un concierto Siempre te apoyaré y me gustarás Así que por favor continúa haciendo gran música Gracias Y ahí está la respuesta de ella Ahora sí, sin más Comentarios de Honey El cover ¿Es esa una indirecta? ¿Una declaración de amor? No lo sabremos Pero es que si uno pide la dentadera de la canción El cover No sé Sería re bonito pues Aquí el amor no se define por Hombre o mujer Te preocupa todo Ah, suah Setero Es muy diferente Sí, me gustó mucho El estilo tan arriesgado En ser como tan Descomplicada Exacto de ella Comparado con Las otras performance Que ya vieron O incuerdas O son Como decir Muchos más Atrevidos Elaborados Elaborados Pero ella fue como Estoy en mi casa Me quiero poner Esta canción Como me gusta Y simplemente lo hace Le ponía como Su personalidad Sí Me gustó mucho Me gustó mucho Nice Cosas Muy Muy sencillas Que se veía muy bonito Pues Tocar Guitarra Con una hoja Y se veía Muy lindo Sentarse en el sillón Pretiendo Sí A mí también me gustó Lo hace sentir a uno Como tranquilo también Y Y no Y aparte me parece Que le luce demasiado Cantar en mí Tener Unos marismos muy lindos Unos matices muy bonitos Ese airecito en la voz Me gustó mucho Tiene una voz muy bonita Y la verdad La canción original No la conozco Nunca la había Escuchado Tocaría como Escucharla Para uno ver Pues que suena Las cosas Me bastillé Con su cover Pero igual Suenó muy Muy lindo todo Pues a mí también Me pareció Muy bonito Y Y se ve que fue así Como En un momentico Se ve que lo grabó Como en un momentico No sé Descomplicada Sin pensarlo mucho Con las cosas que habían Y ya También me gustó mucho Por ejemplo El estilo de la música Que se utilizó ahí Se llamaba Bedroom Pop Y el Bedroom Pop Es súper Ah O sea Fuera Autotune Bueno no No fuera Autotune Bedroom Pop ¿Qué es con Autotune? Sino que precisamente En estos días Estaba escuchando A una artista Que es de Bedroom Pop No sé si la conocen Que es Mxm Toon Y es como Todo este tipo De letra Que es O sea Si ustedes ven La letra Y es como Que una chica Estuviera hablándole A todas las chicas De lo que pasa En la vida adolescente Y súper romántico Y cliché Entonces la verdad La canción Como que se tira A ese punto Entonces ya vemos We We ¿Cómo se dice? We Como lo que quería hacer Con eso Como que algo todo Como que le gusta Esa música Que habla súper juvenil De la vida De las chicas Ah Como algo todo Existencial Sí 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 Súper existencial Pero Es muy bonito Porque si Los que dicen ustedes Es descomplicado Y vean donde lo está haciendo Lo está haciendo en la casa O sea Esa es la cocina Del Tero ¿Sí o qué? En una parte Esa es la ventana Del Spa Y esa es la biblioteca Del Christian Entonces ahí vamos Viendo Pero sí Fue como que Muy descomplicado La verdad Por el estilo Que a ella le gusta A ella sí Nosotros hemos escuchado Más canciones de ella No En fin Sí me gustaría escuchar De todas formas Algo de ella 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 Sí Entiendo que el cover Que entiendo que el cover Que hizo Lo hizo con mucho Mucha pasión Pues la verdad Sentí muchísima intención En la voz de esta vieja Pues me encantó Eso que le metió Y se nota ya Con lo último que dijiste El mensaje Que Que se siente muy inspirada Con ese referente Yo como Vean Que se conozcan Que se conozcan A mí también me gustó A mí también me gustó mucho Más por lo que También muestra Como lo que es Ella Cuando no está trabajando Cuando está En descanso Por decir así O sea Lo que sería Lo que sería Siempre me olvidé El nombre de ella Güey Eso Güey Yo aquí Diciéndole el nombre Y mucheador Qué grande Bravo Yo que Honey No, no Esa es la canción Sí Lo que sería Ella en realidad Fuera del escenario Y todo eso ¿Cierto? Algo más Más íntimo Más personal Y también la canción Como que Me gustó Porque es como Como que De esas canciones Que invitan a un cafecito En una tarde Tranquila Entonces es muy chévere No, y La verdad De ella No me acuerdo Muy bien En cuanto Con las acciones Que hemos visto En la agrupación No había como Reparado mucho La voz De ella De las cuatro Y me gustó También mucho Que tiene Muchos matices Muy bonito Qué pena Sí Es muy Muy dulce La voz también Compañero Hágale Dale Que siga Que siga Cristian Por favor Cristian A ver Ahí me transmitió Como mucha Tranquilidad Y Y Durante toda la canción Lo que pensé fue Esta canción Donde Esta muchacha Lo escuche 50 años Después Con sus nietos Sentada Yo no sé Se me comentó Muy 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 emocionado Y yo dije Yo Pues madre A mí me coloqué Una actriz De una abuelita Y Con ella Ya La lloración ¿Qué tal Ya sabemos Quién va a dirigir Los videos Conceptuales De Nueva Voices Sí Es que Todo fue Como O sea Fue como Tan Todo tan Natural Que Llego a Esta Esta pelada Tiene Con qué Romperla Pero Si Si Le mete Con un poquito Más Si le mete Con un poquito Más De historia O Un personaje Que mueva Bastantes Fibras Sería Sería Mocatos Listo ¿Algo más Que agregar? Sí Yo quiero decir Algo Pero Lo que yo iba a decir Como En palabras Generales De este Mídeo Es que Que tuvimos Es que Se destacan Muy bien Las cuatro Personalidades De cada Un integrante De mamá Moc De cómo Una Es la La Sexy Guasa Podríamos Decir Que mom Yo Es como La Sería Algo Algo Así Solar Como La Más Arriesgada Y Vemos A Wayne Perdón A Wayne Perdón Perdón Es complicado Exacto Y es Es Bonito Ver También Que se Está Y Que Se Conforma Realmente Mamamut De que Que no Son Cada Unas Iguales De que No Se Pelean Por Convertir Entre Ellas Sino Que Pues Me Imagino Que Debe 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 Exacto Exacto Me Cinco 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 Para agregar Lo último Síganos En Instagram Ahí estoy Haciendo Las votaciones De que Se va A grabar Las próximas Reacciones En cuarentena Igual Todos Lo dejaré En la descripción También Síganos En TikTok Tenemos TikTok Ahí hemos Subido Varios TikTok Solamente Sale Cami Pero Hay TikTok O sea La mayoría Salgo yo Para quedar Sí Pero Todos Han participado En unos Y otros TikTok Hay uno En Mariana Hay uno De Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente No importa Hay de todo En ese TikTok Así que Vayan Adiós Bueno Chao Ahora sí Chao YouTube Epa Epa Así era